¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Ay! 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 De mi vida es que amor no seré yo el que se dispara, se contagia y te reclama. ¡Ay! ¡Ay! De mi vida es que amor no se me cruzca como mala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si no me quisiera. ¡Ay! ¡Ay! Es mejor que mi vida de tu cara. No quiero nada, nada, nada y es que soy tan austinada. ¡Ay! No quiero nada, nada y es el que te perdonó. Con tu pelo negro te quería un cuento. Yo quiero vivir contigo este momento. ¡Ay! ¡Ay! Que me pinches quisieras. ¡Ay! 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 ¡Ay!